...y lo decíamos al no haber inspectores en la peatonal, aprovecharon los vendedores ambulantes y los manteros y como siempre ocurre el enojo de los comerciantes. La asociación Amigos de la Peatonal Córdoba están preocupados a la seguidilla de feriados y a la CAMPE de la CCC se le suma ahora el paro de municipales y una verdadera invasión de manteros en la peatonal Córdoba que hacen disminuir de manera preocupante las ventas en los comercios. Realmente se nos complicó y bueno, estamos sufriendo en la peatonal algunos problemitas que no nos gustan que los vecinos a la asociación Amigos de la Peatonal Córdoba nos hacen llegar y realmente estamos dialogando para ver cómo ir solucionando porque si vos razonás hace pocos días tuvimos Sarmiento y Rioja con problemas de tránsito para incomodidad para todos nuestros consumidores los que son hinchas de nuestra peatonal. Tenemos el tema que la semana pasada ya tuvimos un día de paro y fue muy problemático superarlo. Ahora tenemos estos otros dos días y realmente las ventas en estos dos días bajan muchísimo porcentaje. tengamos en cuenta que entre el 31 de enero y el 20 de febrero hubo 4 feriados más los domingos o sea que hubo más del 30% de periodos cerrados con los costos demasiado altos para mantenerlos. Entonces que sucedan estas cosas donde estamos de acuerdo con que haya un paro que es legal y que lo tengan que realizar estamos de acuerdo con que haya gente que necesite trabajar pero creo que es en otro ámbito y hay que buscar un plan B para que si después de todo este deterioro para el que está trabajando con un local y con todos los gastos encima tenés la falta de equidad de que alguien que sin ningún costo pueda vender hasta los mismos productos verdaderos o no, no sé, pero en un precio mucho más bajo creo que es deshonesto para ese comerciante que está alquilando y manteniendo gente y con todos los costos.